Conoce al delantero americanista que terminó creando el Cruz Azul. Luces, micrófonos, que comience el salseo. El universo trabaja de formas misteriosas. Nunca sabes si tu camino por la vida está destinado o unido a varios más, y que estos a su vez, a otros muchos más. Nunca te podrías imaginar si puedes marcar varias vidas. Carlos Garcés, tal vez no lo conozcas, o no hayas escuchado hablar de él, pero sin duda, fue una pieza clave como delantero del América, la famosa porra del chiquitibum, y sí, la creación del Cruz Azul. Uno de los pioneros del equipo América, dice el recordado Carlos Garcés, él junto a Garza Gutiérrez, los André Pradillo, García Besnés Sierra, entre muchos otros, dieron vida al Club América, allá por 1916. Delantero americanista mexicano, Garcés, fue uno de los primeros representantes de la selección de fútbol de México, donde jugó partidos contra Guatemala, marcó dos goles. Se dice que en ese viaje, mientras iban en el tren los seleccionados, Carlos estaba empecinado en llevar su propio coro de apoyo, muy diferente al en ese entonces, hip hip hurra. Sí, lo sé, hay que recordar que eran los veintes, apenas habían inventado la grapadora. Bueno, mientras iba en el tren, por su sonido se le ocurrió junto a sus compañeros, el famoso chiquitibum, porra que acompañaría al América, y luego a México, y que estallaría en el Mundial del 86. Carlos Garcés, fue parte del equipo espectacular que estaba formado netamente por jóvenes mexicanos. Ganó su cuarto título y sin duda, fue parte del mejor equipo de la década, de los años 20, en la era no profesional. Carlos, al igual que muchos otros futbolistas, debían tener una profesión o un oficio que ejercer, ya que del fútbol no se podía vivir. Carlos Garcés, aprovechando su profesión de doctor en odontología, aceptó una oferta que le llegó de parte de las grandes compañías de aquellos años, que le pidió hacerse cargo de los servicios médicos de la compañía manufacturera de cemento Sportland, la Cruz Azul. Por tales motivos, tuvo que dejar al América y al fútbol, para dedicarse a su nuevo trabajo fuera de Coapa, ya en la fábrica con el tiempo, notó que había mucho tiempo libre, y convenció a los encargados de dedicarlo a un deporte. Obvio en su mente, estaba el fútbol. En una votación entre el béisbol y el fútbol, Carlos Garcés demostró sus habilidades para emocionarlos, y así fue como se escogió por encima el balompié. El 27 de marzo de 1927, se formó el primer equipo, el representativo al que llamaron Cruz Azul, y que sería el que jugaría en contra de los conjuntos de la zona. Su verdadera proyección, se dio hasta que el club deportivo Cruz Azul, participó en campeonatos amateurs, representando al estadio Hidalgo a nivel nacional. Durante su época amateur, obtuvo tantos galardones, que lo pusieron a la par de grandes equipos como el Necaxa, Asturias, América, Marte o el Atlante. Tiempo después, Carlos Garcés, regresó al América, y alcanzó a participar en los Juegos Olímpicos del 28. Después de su retiro, fue presidente de la Federación Mexicana de Fútbol durante cuatro años. ¿Quién se iría a imaginar que detrás de la gran rivalidad que existe entre estos dos equipos, una sola persona formaría parte de los comienzos de cada uno? No te vas a arrepentir.